La gentileza de acercarse aquí a los estudios para charlar un poquito con nosotros de obviamente un tema que está siendo noticia desde hace bastante tiempo ya que tiene que ver con Río Paraná, con la empresa TAC, a donde han pasado varias de las rutas. Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo. Hola, Gustavo. Reitero el agradecimiento por molestarte hasta acá, te vamos a molestar un ratito acá para ir charlando a lo largo del programa. Primero, ¿cómo está la situación de, si no me equivoco, más de 30 empleados que todavía no tienen un destino, empleados de Río Paraná? La situación se va dando para el avivinamiento, nosotros mandamos con 4 choferes en una de las primeras reuniones, después mandamos el resto de los choferes que viene la empresa, que tienen 15 más, y hoy están ya 30 muchachos que son técnicas de administración, que es capaz de ir a tener esa reunión, que supuestamente va a ser entre el día de marzo y el día de la semana que viene, y se van a marchar con los hermanos. Gustavo, ¿todos los que fueron hasta el momento, cobraron lo que correspondía y tienen ya asegurado la continuidad laboral? Los conductores sí, se les entregó camisa, camisa por barca, no sé, todo la alimentaria, y se le dio un adelanto a marzo a casi todos, de 15 empresas, o sea que no lo que se le aburraba, pero sí se dio un adelanto a marzo. ¿Y cómo se maneja la empresa? Gustavo, atento a que no hay oficinas formales en Tandil. Tienen una oficina física en Tandil, lo que pasa es que no hay responsables, no sé, porque es el que está en comisión, porque tienen responsabilidades. ¿Qué es la oficina de encomiendas? Claro, la idea después es separar la parte de encomiendas con la boletería tradicional, con este personal que falta viajar la semana entrante. Tengo entendido que sí, espero que sí, un suelto para darle solución a este asunto del país. Y Río Paraná, ¿qué quedó de Río Paraná? Bueno, en el Río Paraná quedó físicamente en los alpones, en las comunidades, en las comunidades, en las comunidades provinciales, no así en las nacionales, pero no lo está podiendo hacer porque en los retornos que le pasaban en toda la ocasión de nuestra empresa no tienen nada. O sea que Capital Federal y Tucumán podría seguir haciéndolo. Sí, sí, lo puede hacer y tengo entendido que lo estaban haciendo, lo contrataban con los chujeres, creo, porque no te lo puedo hacer. Sí, 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 sí. ¿Cómo está Mario Morel? Mirá, no he tenido contacto hace una semana con Mario Morel. Sí, tenemos que hablar porque necesitamos alguna documentación de personal, así que lo vamos a dejar de vuelta, lo quiero que voy a ir a la tarde, lo vamos a invitar, a lo siento, a facilitar el mismo recibo de sueldo, por ejemplo, en la región. Correcto. ¿Qué pasa con la parte de Río Paraná, pero que no era provincial, digamos, que es de lo que se hizo cargo vía taxi, sino algunos viajes a Tucumán y a Capital también, que hacía Río Paraná? Eso es la línea nacional. Claro. Claro, la línea... Pero qué... Desconocemos qué va a pasar, creemos que la intención de la empresa se lo hacemos nosotros, pero no desconocemos porque no lo está realizando, porque sí la podría estar realizando. Correcto, pero tendría, como bien preguntaba Paola y bien decías vos, choferes que tendrían que contratar afuera. En este momento sí, sí, ya tenido, porque los choferes que tenían en precios fueron todos los pasados de la empresa. ¿Y la frecuencia, Gustavo, con la que está vía TAC actualmente, va a mejorar, no? Tenemos el debido que sí, esto se va haciendo paulatilamente, están haciendo... Bueno, San Manuel para ellos no existe, pasan por afuera. Es una mala noticia para... Está todo mal con vía TAC. Hace unos días, la marada, la blanca, la plata, la cochea, la plata, todos los servicios, y faltan hacer muchísimos servicios. O sea, ¿y qué pasa? Digamos, ¿tiene la obligación de hacerlo vía TAC o no? Tengo 10, sí, por supuesto que tengo la obligación de hacerlo. ¿De qué localidades estamos hablando? Bueno, San Manuel tiene el servicio, la calera, no sé qué siempre, los guillapeses, el dolor, la flor tiene un servicio... Todo lo que era, si no me equivoco, Rauch, Azul. Hay acucho, perdón, no sé qué, que me reclamo, tampoco está haciendo todavía, hay otros servicios ahí, están haciendo lo mínimo hasta que... Creo que es para adaptarse a la situación, nosotros. Acá lo que queda la duda en el sentido de que a ver si van a tomar efectivamente todas las rutas, las que son rentables y las que no, o ocurriría que se quedan solo con las que son rentables, ¿no? El tema es la obligación, si tienen la obligatoriedad o no, de cumplir con todas. Sí, que el ente regulador de transporte, también me quedaba pensando, actúa muchas veces, pareciera por conveniencia, ¿no? No, 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 es una pregunta retórica, no es para que des respuesta a eso. Es una pregunta frente a un montón de comentarios que los choferes y la misma gente de Río Paraná y todo el personal hacía en medio del conflicto, en el cual había estado ausente muchas veces estos controles y después empezaron a existir de manera desmedida, entonces también uno se pregunta, claro, el porqué de esta variación. Bueno. Eso ocurre, pero no hay que saber si por qué. Correcto. Gustavo, ¿y cómo es el trato, digamos, de la nueva empresa con los choferes? ¿Cómo lo van manifestando? Lo van manifestando con quejas por algo. Ah, sí. Sí, hay que adaptarse, ¿no es cierto? Lo hablamos con... Con Paola. Con Paola, sí, lo van manifestando con quejas, es totalmente diferente el trato, las asistencias son otras. Y el trato con ellos es totalmente, o sea, algunos lo plantean. Dice, esto parece, me parece una empresa, parece servicio militar. Y sí, se manejan así, la verdad, no te dejan hablar, te ponen en la cinta, te ponen las cosas que van a hacer y sabemos que puede ser así, porque sabemos que se manejan de esta manera, nosotros, las grandes empresas. Sí. Gustavo, nosotros lo teníamos ya hasta filmado muchas veces, lo repitieron desde Uta Mar del Plata, a esta cuestión de van a viajar 40, van a estar 20 minutos, van a recibir el uniforme, y es como está muy armado, y si algo trata de desfasarse, no lo aceptan, ¿no? Si en vez de viajar 40 personas, viajan 42, es muy difícil que dos más puedan estar en la reunión. Sí, eso es así, son distintos de eso. Bueno, fue ayer que pusiste la presentación de un compañero que lo metí en unos choferes porque no había cobrado la de la empresa, y por eso es la forma que se me infectó. Me dijeron que no lo tengo en el trabajo, me dijeron que esto, no lo tengo en el final, lo hicimos una llamada, sino no lo tengo en el trabajo. Claro, ¿cuáles son las posibilidades que les dan a algunas personas que, bueno, tienen que continuar con su actividad laboral, pero no hay salida, no están los talleres acá, ¿qué les ofrecen también a algunos de los que han ido? Eso lo vamos a tener claro la semana que viene con la reunión, Y existe la posibilidad de que salgan desde otro, que tengan que, de repente, mover su vida hacia otra localidad, a otros lugares, gente que tiene muchos años ya en la empresa. No sería lógico, lo lógico es que estarán en lugar donde están, en residencia, en el centro de la gente, y cuando se hicieron cargo del personal, y tienen que ser empleados de todos los personales, pero que esto sea así, y que se los haga rendirnos. Seguimos hablando en el próximo bloque. Sí, quiero saber en el próximo bloque qué seguridades tienen para todos estos dichos, porque, bueno, uno por ahí es más de campo, tienen esta confianza que ustedes tenían con Morel, pero muchas veces a las palabras se las lleva el viento, ¿no? Entonces, ¿qué seguridad tienen para que se cumpla con todo? Pero no lo contestes ahora, Gustavo. Gustavo Morales, de la UTA Tandil, está con nosotros. También le vamos a preguntar cuál va a ser el futuro de Gustavo dentro de la UTA, que da la sensación que le queda poco tiempo, porque en realidad esto es paradójico, ¿no? Pero da la sensación que le queda poco tiempo dentro de la UTA porque se jugó por los trabajadores. Una paradoja un tanto extraña, ¿no? Parece que los sindicalistas que apoyan y trabajan por los trabajadores les pasan estas cosas. Una paradoja, vamos a ver si podemos desentrañar alguna cuestión con Gustavo Morales de la UTA. Por ahora sigue como titular de la UTA, por lo menos, Gustavo, por este mes. Sí, tengo entendido que sí. Ya te digo, hemos hecho un preacuerdo que el secretario de una respuesta, que si me lo cumple, no lo vamos a hacer con decisión lo más tranquila posible. Voy a colaborar con Sebastián, que es un compañero de la UTA Tandil, para terminarlo con el problema que no hay todos los días. ¿Por qué? ¿Vos sos secretario general? No, no, delegado regional. Delegado regional. Es una delegación. ¿Por qué dejas de ser delegado? ¿Cómo? ¿Por qué dejas o por qué dejarías de ser delegado? Bueno, por alguna diferencia mínima, ¿no es cierto? Yo pienso que nunca hay que ser orgánico, no hemos sido orgánicos siempre, pero, o sea, no hemos sido orgánicos siempre, porque hay un momento que tienes que parar de un lado o del otro, ¿no es cierto? Cuando estás publicado este comportamiento, tienes que elegir qué lugar, si seguís siendo orgánico, o qué elegís perjudicial de la UTA. Gustavo, respondeme lo que puedas, porque tampoco quiero comprometerte más de lo que vos puedas decir. ¿Vos no respondiste a los intereses que tenía la UTA? Yo siempre fui orgánico, te repito, yo cuando llegué a rendir hace 15 años, UTA tenía, por decir, que ha ido el 20% afiliado. Yo afilié casi el 80% en personal, o sea, fui orgánico siempre, pero tengo la tranquilidad que no manejé el dinero de los trabajadores, siempre que me quedé con los platos, y eso también es un alivio para mí. Hay diferencias que las planteamos en una mesa chica, ¿no es cierto? Se me la planteó ese acuerdo general, y tuvimos algo de hacer ello, hicimos un acuerdo de acuerdo, de hacer una transición, él me dijo que a fin de mes iba a hacer, y bueno, si se acelera, porque soy un chico que me enseñan más cosas, ya no estoy trabajando, entonces no tengo ningún problema, la semana no me iba a ir. Si me cumplen con lo pactado, no hay ningún problema, porque ya... Gustavo, para que entienda la gente, porque dicen, pero ¿cómo? ¿Es delegado? ¿Es empleado también? ¿Es empleado de Río Paraná? Para que se sepa cómo funciona esto, vos tenías permiso gremial. Sí, yo soy... ¿Eras empleado de Río Paraná? Yo he estado en Río Paraná durante 15 años, 16, me dirán permiso gremial, me voy a trabajar a mí, me paga la obra social, que es el empleado de Río Paraná. Sí, ahora, cuando se me levanta esta licencia gremial, tendría que volver a la empresa de origen, ¿no es cierto? En este caso no va a ser Vío Paraná, porque por su lado va a ser servido por VíaTAC, o sea que soy uno de los problemas de VíaTAC. ¿Debería ser? ¿Y esto es posible? Sí, sí. Claro, ahora, vos el próximo viaje de estas 30 personas que restan, tenés que viajar para ver... No, no, ya me comprometí con ellos, lo iba a acompañar igual, pero sí, sí, voy a viajar con ellos, porque yo estoy en la misma condición que ellos. ¿Y te vamos a ver de chofer de colectivo, Gustavo? ¿Qué actividad tenías en Río Paraná? ¿Qué actividad tenías en Río Paraná? Ya hacían tareas administrativas en Río Paraná, ¿Qué actividad tenías en Río Paraná? Sí, pues queremos, ¿no es cierto?, que sea para mí. Nosotros, lo lamentable de esto, de Candil, de Candil, a ver, algo de Candil, que con un tiempo, no solo se perdió la empresa que tenía gas en Candil, sino se va a perder la gente de trabajo, porque tenía gas en el principio, ¿no es cierto? Claro. Porque con un tiempo se va a ir lucirando. Ya nos pasó muy rápido, cuando estaba sentada en Candil, nosotros teníamos 100 personas que trabajaban en Candil, y hoy tenemos 3, con recién 100 personas que tienen, que tienen las propuestas en Candil. Y esto con el tiempo se va a ir lucrando, los reyes que se vayan lucrando, ya no van a estar probable de servir los jeferes, porque a alguna empresa le va a servir la cabecera en el privado, en el centro de la Blanca, en la capital, en la plata. Y esto es así, tienen los pechones asentados, en la administración, lo tienen asentado en otros lugares, por eso, yo no quiero preocupar a mis compañeros, pero tienen la obligación, de dar un trabajo a los 30 que quedan en ese listado, tienen la obligación de darlo, porque así lo firmaron, y espero que se van a cumplir, no sé si no, y que ganan acá la semana que viene. Claro. Cuenten con el espacio que necesiten, Gustavo. Sí, bueno, Gustavo, entonces, este mes aparentemente sería de transición, ¿cómo es el apellido, cómo fue elegida la persona que va a estar en tu lugar? Es uno de los relegados de base, Sebastián Alcanglana. Ah, y quiero hacer referencia, no me quiero olvidar, porque les conozco a los chicos que estaban en la comisión, ellos sí se quedan sin trabajo. Estaban a comisión, ¿no? Muchos de ellos estaban en la comisión, y eran monotrotistas. Hay dos que no, que estaban en negro, pero los contrataban ellos mismos, se repartían la comisión entre ellos, ¿no es cierto? Pero eso está especializado de ese año, no solo los biotermás, sino los demás empresas también. Correcto. Así que, pero no hay que olvidarse de ellos, porque sí, también tienen una necesidad de seguir trabajando, ¿no es cierto? ¿Cuántos son los de Ventanilla? Mirá, si te digo la cantidad, te miento, porque son más de 15 personas. Ah, más de 15 personas. Tengo entendido que sí, son 12. Ah, tremendo. Y también tienen la necesidad de seguir trabajando, ¿no es cierto? Porque se habló que yo había permitido que no hay modo, pero yo no he permitido que en tal momento eso no lo manejamos nosotros, en lo cual el sindical lo hace Dito Centraño, nosotros en la negociación, por eso le pido de referencia, el Rápido, la Estrella, hasta día mismo, creo que están en la comisión. Son centralizados. Hay dos chicos que no lo eran, que eran contrabados por su mismo. Así que, quiero hacer referencia a ellos, que yo no me olvido, porque estoy hablando con ellos, y yo dije que iba a ser lo posible, pero, que eran totalmente quedado en la imagen. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno. Esperemos que la semana que viene tengamos buenas noticias. Sobre todo para los empleados. Gustavo Morales con nosotros, charlando aquí en Tandil.